Y en espectáculos, Anahí emocionó a sus fans en Colombia cuando en pleno concierto de RBD mostró este mensaje para Karol G. Porque en la playera tenía un mensaje para Karol G y entonces Karol G ya reaccionó, le respondió con un mensaje en redes sociales. Anahí, quiero compartírtelo profundamente feliz, sorprendida y conmovida que me siento al ser honrada por ti. En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y el valor que tienen otras personas en su vida. Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí. Me hace feliz saber que valoras y aprecias todo lo que nos pasó juntas. Gracias de todo corazón, Karol G. Y es que recordemos que Karol, justamente que es las imágenes que estamos viendo en pantalla, la invita a ser parte de su concierto. Y fue como de estos regresos antes de RBD de Anahí, que la gente enloqueció de verla arriba del escenario. Ahora hay que ver si cuando venga Karol G, que va a venir al Estadio Azteca, pues invita de nuevo a Anahí o a todo RBD. Podría, mira, con todo RBD estaría increíble. Pues sí, una cancioncita, ¿por qué no? Es correcto. Y les cuento de Eugenio Derbez, que no es de los que se duermen en sus laureres, no ha parado en la promoción de su película Radical. Y es que logró el quinto lugar, cabe mencionar, en taquilla en Estados Unidos. Pero ahí te va lo que hizo, se fue a varios cines, uno, para ver la reacción de la gente, y dos, ver cómo iba la taquilla, ¿no? O sea, él sabe que tiene un compromiso al 100%, de hecho, no solamente protagoniza esta película, también lo hace como productor. Y pues el mensaje tan importante de la educación y todo lo que hay que poner ojo en México, pues es de llamar la atención, ¿no? Y entonces, porque seguramente en Estados Unidos les brinca mucho las escuelas rurales, perdón, las escuelas rurales, y entonces todo lo que se transmite y se plasma en esta película. Que las fotos, estaba viendo, están padrísimas, ¿no? De Eugenio, con todo el público de la sala, como diciendo, miren, y si estaba lleno. Y te voy a decir, las pantallitas, ahí estamos viendo cómo cambiaban a sold out, que es, o sea, que ya estaban totalmente vendidas. Ahí, toda la sala. Sí, 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 la verdad es que... Por eso Eugenio le va bien, porque de verdad hace una labor de promoción, como debería ser. Correcto. Pero no todos lo comprenden. Exacto. Exacto. Oigan, y la josa estuvo de fiesta para celebrar 20 años de casada y armó un gran festejo con sus amigos. Su hija fue la invitada especial en esta ocasión. Ay, renovaron votos. Ahí estamos viendo. Oye, pues 20 años con Mauricio, que además trabajan juntos, ¿no? Juntos, sí. Qué valor. No íbamos a decir las dos. Ya durar tanto es una maravilla, porque trabajando juntos todavía es más la convivencia. Así es.